A unos 4 o 5 kilómetros de aquí tenemos una belleza natural que la gente se pierde porque no sabe que existe. Eso se llama Puente Piedra. Es una cascada que forma el río Guavas al encajonarse. El río Guavas es muy caudaloso y llega a un sitio donde se encajona por ahí en dos metros y cae una cascada espectacular. Entre otras está la leyenda que ahí en esa cascada está el tesoro de doña María Luisa de la Espada. Usted aquí puede encontrar el zancocho que es que es infaltable en esta zona de Ginebra. El atollado, guiso ancestral. Consigue yo aquí tengo un plato que para mí es especial que se llama trucha a la leña. El plato estrella de Posada La Maruja son los fríjoles verdes que fueron uno de los ganadores en el concurso de los sabores de María. Que entre otras cosas es la única ruta que hay reconocida a nivel nacional. Si traen cosas de copor, si traen botellas plásticas, si traen bolsas de plástico, yo le paso a los turistas una bolsita y allí empacan todo lo que traen y cuando se van se la llevan.